La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental hizo entrega de reconocimientos a los mejores trabajos del 18º Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2023 en su etapa estatal primera edición septiembre 2023. El evento se realizó en el auditorio del Museo Interactivo La Vispa donde se entregó el primer lugar a la caricatura de Chilaquil y Pozoleman. Ahí, el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Víctor Edgar Arenas, resaltó la importancia de este concurso. Sin embargo, desde el inicio de esta administración, nuestra gobernadora, la maestra E. César de la Comunidad, nos instruyó a realizar acciones desde la Contraloría encaminadas a reforzar la participación e involucramiento de los jóvenes a fin de que sus ideas frescas e importadoras sean incorporadas a los diversos ámbitos de gobierno, principalmente a la vigilancia ciudadana del uso de los recursos públicos. Entre las acciones que realizamos con la juventud guerrerense se encuentra el programa de escuelas con compromiso social en el cual firmamos convenio de colaboración con 14 universidades de los municipios de Acapulco y Pancifo, lo que nos permitió acercarnos a los jóvenes de los niveles medio superior y superior, aumentando en ello los temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En total se recibieron 69 trabajos de los cuales solo 40 cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria, los cuales se analizaron por expertos en la materia otorgando seis reconocimientos. RTG Noticias, Felipe Zurita.